Imagina que un día recibes una carta del juzgado que dice que ya no eres mal, que no tienes nada que ver con esa criatura que vive en tu casa, a la que cuidas, a la que mantienes, a la que le haces la cena cada noche, a la que llevas al cole cada día, por la que te preocupas tanto que a veces no logras dormir, ese ser que sientes que es parte de ti misma, a quien quieres arrabiar, por quien serías capaz de cualquier cosa, aunque no lo hayas parido. Imagina que esa carta dice que a partir de ahora esa criatura solo tendrá una mamá, la biológica, aunque lleve años teniendo dos. Imagina que no solo es una cuestión de que tu nombre aparezca en la partida de nacimiento, sino que vas a necesitar una autorización para hacer algo que llevas haciendo años, algo tan cotidiano como esperarla a la puerta del colegio, o firmarle el permiso para que se vaya de excursión, llevarla al médico o viajar a solas con ella para ir a ver a su abuela, porque además ya no va a ser su abuela. En Italia hay al menos 30 familias que están viviendo eso, son solo las primeras de una lista que se calcula que tendrá miles de líneas, mujeres que perderán la custodia de su descendencia en caso de que su pareja se muera, y esto es solo un ejemplo. Allí dicen que los niños no se van a enterar, que no les va a afectar, pero no es verdad. Esto responde a la estrategia de simplificación de la ultraderecha para que focalicemos en un detalle concreto para así perder la dimensión de la acción completa, la persecución contra el colectivo LGTBIQ+, porque a Meloni no le importa el hecho de si los registros parentales, le importa el conjunto, la existencia de personas homosexuales, trans, no binarias, la realidad de los modelos que según ella atentan contra su idea de familia, aunque estas parejas reproduzcan su canon, porque conflictúa con ese pensamiento único que se pretende imponer desde la política. Esto lo escribía el otro día en el cuaderno de Canal Red nuestra compañera Laura Terciado. Lean el artículo entero, se titula Madre no hay más que una, lo pueden ver en canalred.tv. Es maravilloso que el orgullo sea la fiesta del amor y de la libertad, pero hoy cada vez es más evidente aquello de que tornén temps de carrera, tornén temps de guerra. Feliz orgullo y bienvenidas a La Base.